Siguiente equipo salvado, Los Rebeldes. En este momento les están entregando los iPads. ¡Qué difícil momento! Los queremos mucho. Los queremos mucho, ¿eh? Carlitos, Jocelyn, David, Michelle, que han sido una gran pareja de baile. Nos conmueven mucho sus lágrimas, pero también nos quedamos con todos los momentos bellos que siempre nos regalaron. Nos vamos a seguir viendo. Gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!